¡Suscríbete al canal! El personaje es Mateo, que es un inmigrante que viene a Barcelona como policía franquita en la Brigada Político-Social. Jesús hace un inspector de policía andaluz de Sevilla y él es un actor de Sevilla con una naturalidad y una credibilidad y unos ojos y una mirada que te desborda. Cuando le ponen la cámara delante, entonces le aportaba una humanidad tremenda a un personaje que es muy fácil caer en el tópico, ¿no? Del policía, inspector, malote de la época y tal. ¿Qué me estás sobornando? No, no. No, no, no. Yo simplemente le estoy diciendo que... Tú te callas, Justo Gil. Tú eres un hijo de puta que va por ahí jodiendo a gente decente. ¿Sabes qué hacemos con gente como tú en prisión? ¿Disfrutar viendo cómo se lo follan? Mateo lo que tiene presión de arriba y lo que le interesa es algo político para poder llevárselo a sus superiores. Mateo tiene algo que para mí es vital. Tiene inventiva. Sé que tienes un confidente que viene de París, de Francia, con un pez gordo. Quiero arrestos y los quiero ya. Con su permiso, comisario. Estamos trabajando en un caso en el que... Ni caso ni hostias. Cada vez que hablo con Mateo dice, no se preocupe, lo arreglaremos. Él tiene soluciones, él es un tío imaginativo. Y me parece bueno en su trabajo lo que pasa que deberíamos hacerle un lavado de cabeza. Si no, se nos irá al PSOE. Esto no le va a gustar a Landa. ¿Qué Landa? El comisario nuevo, que tiene una mala hostia que no vea. Pues explicaré el plan que teníamos. Y se la suda el plan. Está loco. Tiene la comisaria patas arriba, dando caña y poniendo discos de Mozart. ¿De Mozart? El tío usted no entiende de operaciones. Que era el francés y punto. Así que tienes que encontrarlo. Sí, ya te he dicho que me tiene que llamar. ¿Cuándo te vas a llamar? No lo sé. También viene movido por la necesidad. Es decir, es un tipo que... Aunque es tremendo lo que hace, pero también tiene su vertiente humana. Entonces Jesús aporta su inmensa humanidad. Que deje de besarse, que no se bese más, que pare. Ahora ya. Es tremendo. Tiene energía y tiene una forma de afrontarlo guay porque es diferente a la mía. Y es guay porque yo puedo aprender de él y vamos encontrando el rollo entre él y yo. Somos un poco obsesivos los dos. Oye, ¿tú crees que no sería ahí? Y lo pasamos. Y no, de aquí. Y poco más. Ah, buena idea, buena idea. Y sé que te cojo y tal. ¿Qué? 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 ¿No sabías si me voy a partirte la cara? O colgar unos carteles frente a tu casa diciendo que eres un torturador y quiero mirar a tu mujer. Y con Jesús también ha sido muy interesante trabajar esta amistad no amistad muy curiosa, ¿no? Porque nos sentábamos y decíamos, a ver, estos tíos tienen que ser amigos para que... ¿Cómo lo hacemos esto? Porque se engañan, se insultan, se amenazan. ¿Cómo hacemos para que puedan ser amigos a la vez? Hay que estar en paz con la familia, justo. Aunque te jodas. Aunque lo único que sientas sea indiferencia. ¿Tu madre? La que me parió. Eso fue lo único que hizo. Por eso cuando alguien se mete con Franco yo digo, ¿qué coño? Si es el único padre que yo he tenido de verdad. El único que me ha dado comida, que me ha dado techo, ropa, zapatos. La relación que tienen es muy... está muy clara, ¿no? De roles. Y poco a poco se van equilibrando. Y a medida que va haciendo el trabajo, esto se está poniendo muy feo. Tenemos las manos manchadas de sangre los dos y tenemos que vivir con esto. Es la mierda de vida que nos ha tocado por la mierda de situación en la que estamos. Por la mierda de mundo en el que vivimos. Hay que olvidar, mira pa'lante, eso es lo que dicen, mira pa'lante. Yo no quiero. ¿Ah, no quiere? No, yo no quiero. ¿No? No. ¿No? Tú le dijiste esto. No, no es verdad. No, sí, es verdad, sí, es verdad, sí. ¿Qué pensaba, que no ibas a pagar? ¿Eh? ¿Has pagado tú, Mateo? No, no, no. No, 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 no. ¿Eh? Gracias por ver el video.